Es hora de la Máquina de Nación. Vamos a ver a quiénes tenemos el día de hoy de invitados. Mauricio Pedrosa. A ver. Que se abran las caras, los rostros de los invitados. Híjole. Uy, algunos deseados, algunos nada, nada deseados. Pero vamos a... Supongo que estás hablando por el 49er, ¿no? Que la ha pasado mal. Vamos, el de la esquina, justamente. El de la esquina arriba. Vamos a ver quién es el primero en declarar hoy en la Máquina. Es que si no le apachoro fuerte no... Más cariño. No llega, no llega. Ay, señor comandante, ¿cómo está? ¿Qué dice usted? Votaré por Fernando Santos para técnico del año por encima de Zidane. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues el capitán de la selección de Portugal tiene un voto para el premio del técnico del año y expresó que aunque respeta el trabajo de Sisu y de Fernando Santos también, pues se le hace un poco más difícil el haber ganado la Eurocopa con Portugal que ganar la Champions con el Real. Le preguntamos a la nación por quién votarías para técnico del año, Zidane o Fernando Santos. Estoy de acuerdo con Cristiano Ronaldo. Pensando solo en esas dos opciones, ¿no? A ver, yo me voy a poner en el lugar de Cristiano Ronaldo y tiene razón. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Y es verdad su argumento. Es más difícil para Portugal ganar la Euro que para el Real Madrid ganar la Champions. Del Real Madrid esperas que cada año gane la Champions. De Portugal, a pesar de tener a Cristiano Ronaldo, no es necesariamente el equipo favorito y no era necesariamente el equipo favorito para ganar esta Euro. Fernando Santos ha hecho un muy buen trabajo. No era. Fernando Santos no arrancó este proceso de la Euro con Portugal. Portugal arrancó perdiendo los primeros dos partidos de la eliminatoria. Fernando Santos llega a tomar el puesto. Con vento, ¿no? En estado a vento. Y lo que hace, claro. Y lo que hace, lo hace muy bien. La cosa sorprendente de Zidane fue esa, que entró al Real Madrid y con muy poco tiempo conseguió ganar la undécima, cosa que a muchos otros técnicos se les complicó, como el caso de Mourinho, aún teniendo mucho tiempo con ellos y trabajando un esquema que él quiso. Y un gran plantel. Entonces, sí tiene un punto Zidane, pero en el caso del señor Santos con la Eurocopa, nadie lo pensó. No arrancaron como favoritos. Incluso llegando a la final, no eran favoritos. Y levantaron el trofeo. Y a pesar de que yo creo que es un argumento que no va en contra de Cristiano Ronaldo, pierde a Cristiano Ronaldo en los primeros 20 minutos de la final. Y aún así es capaz de organizar tácticamente a Portugal para que Francia no le hiciera daño y lo hace campeón. Yo lo resumo en esto. Real Madrid fue campeón de la Champions a pesar de Zidane. Portugal fue campeón de la Euro gracias al buen trabajo de Fernando Santos. A pesar de la lesión de Cristiano. Y a pesar de la lesión de Cristiano. ¿Qué dice la Nación? A ver, ¿está con Cristiano o sin él? Pues sí, están con Cristiano, fíjate. Deberían de votar por Fernando Santos, el 58%, por el 42% que dice que es Isu.